¿Qué es la campaña de Ayudarnos a Ayudarnos a Ayudar? Lo que estoy haciendo en el hospital de niños en la bajada de Pucará, que es un lugar público. Y me he encontrado con una realidad que no todo el mundo la sabe. Gente que son del norte, de la provincia de San Luis, de que están a una gran distancia de su casa y como todo el mundo sabe, estas enfermedades son de largo plazo, muchos meses, y están ahí y van juntando gente, cosas para poderlo ayudar, porque no es lo mismo hacerlo que estás a 80 kilómetros de tu casa, que estás a una gran distancia y esa gente no tiene por ahí los recursos, el mismo hospital lo ayuda, pero no es fácil. Y me ha pasado que la Navidad pasada he estado en el hospital y me he dado cuenta que muchos chicos esperan un regalo y por ahí no tienen los medios. Entonces la campaña es juntar que sea un juguete nuevo para llevar al hospital. Ojalá que sea mucho, que podamos repartir más sectores. No hace falta que el juguete pueda ser un librito de cuentos, crayones, no importa. Y el motivo es poder ayudar a ciertas fundaciones que lo hacen sin fines de lucro. Esto también lo mismo es. Entonces, como está la Fundación Soles, que todo el mundo la conoce, son gente particular, gente que hacen distintas labores, salen del trabajo a las 6 de la tarde, se bajan frente al hospital y entran y le dedican dos horas a poder hacer reír un chico que está, por ejemplo, en oncología, destinarle dos horas a hacer reír, juntan plata ellos mismos para comprar regalos, incluso llega a la noche, a la hora de la cena, y llevan y hacen de comer y llaman a los padres para que se sienten, coman ahí y prestarle el oído también para contar. Entonces son muchos los motivos, yo me he dado cuenta que, bueno, gracias a Dios, las cosas van caminando ahí con mi hijo. Quiero devolver todo eso, lo que la gente hace. Y yo, por eso la idea es ayudar a esas personas, porque no dejarlo solo, porque no es solo decir, no, lo hacen ellos y yo miro como el otro ayuda. No, yo pido que la gente me ayude, a todo un grupo este, nos ayuda a todos, para poder ayudar a esa gente, porque hoy lo hacemos nosotros y me gustaría que otro día lo haga otro, y así podemos ir cubriendo muchas necesidades. A ver, ¿y sumaste a esta campaña también, o se sumaron, también al Colegio San José? Sí. Bueno, ¿de qué forma ustedes se suman? Bueno, fue, la familia fue al colegio, son familia del colegio, inmediatamente el colegio dijo que sí, que apoyaba esta campaña. Nosotros lo estamos haciendo el colegio como institución y dentro del colegio funciona el espacio sociocomunitario y la Fundación Lasalle, que son los dos lugares donde se atienden todo lo que son necesidades de educabilidad de los chicos y todo lo que tiene que ver con lo social dentro del colegio. Entonces todo pasa por esos dos espacios dentro del colegio. Bueno, inmediatamente se dijo que sí, que el colegio apoyaba la campaña y quería ser partícipe en esto de recolectar los juguetes, brindar la información a los chicos dentro del mismo colegio, ¿sí? Entonces se va a pasar aula por aula, comentando el proyecto, haciendo mucho hincapié en el tema desde la catequesis del colegio y en todos los momentos de oración que tiene el colegio, ¿sí? Para que no se pierda, porque la campaña va a durar hasta cerca de los días de Navidad, entonces hasta el 19 que son las clases, se va a hacer mucho hincapié en esta campaña para que todos podamos colaborar desde lo que es la institución, ¿no? Y también se sumó la iglesia. Padre Juan, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo es que llega Hernán a pedir colaboración, a buscar ayuda? Mira, Hernán llega de alguna manera cuando justamente su papá y su mamá comentan un poquito el caso que pasa justamente Matías. A raíz de eso, después se acerca justamente a Hernán y trae esta propuesta que es tan valiosa porque surge justamente de una necesidad puntual, una necesidad, una problemática que involucra la vida justamente. Y nosotros, aquí digo nosotros, yo hablo en nombre de todo el consejo pastoral, de toda la parroquia, de todos los agentes pastorales, asumimos también este desafío y lo vamos a incluir dentro de lo que la parroquia tiene y se llama Pastoral de la Salud. Pastoral de la Salud, donde justamente esta necesidad, este planteamiento, da justamente la posibilidad en este tiempo en que estamos comenzando, dentro de poquito, la preparación hacia la Navidad, el tiempo de la Adviento. Y justamente hoy, es tan providencial, el Evangelio va justamente a preguntarnos, ¿tuve hambre? ¿Me diste de comer? ¿Estuve solo? ¿Me fuiste a visitar? ¿Estuve enfermo? ¿Y? Tuviste una preocupación. Estamos focalizando esta acción solidaria en una situación bien puntual. Estamos hablando de niños donde están seriamente comprometidos con esta enfermedad, este proceso lamentable, cierto que toca su vida, pero también están afectadas familias. Familias que lejos de su tierra, de su provincia, no tienen a veces dónde parar, muchas veces qué comer, duermen en bancos. Entonces, nosotros más que mal, yo hablo aquí en Villa del Rosario, tenemos ciertas posibilidades, nos podemos dar una manito. Y alguno podrá decir, sí, tenemos chicos pobres también aquí. Sí, es cierto, y hay muchos, muchos chicos pobres. Pero esos niños pobres todavía pueden recibir ayuda porque no tienen comprometida la salud. Aquí estamos hablando de un caso muy fuerte, muy particular. Y finalmente quiero destacar esto y decirlo así también para compartir con nuestra gente de la Villa, que a partir de un hecho, sí, puntual, particular, donde Hernández ha tocado, digamos, su corazón, esto no se cierra como una iniciativa privada. No estamos ayudando a un particular simplemente, sino que a partir de allí se abre un abanico de solidaridad. Muchos somos los que estamos contagiados en esta obra de misericordia. Creo que desde ahí hay que verlo y de ahí se va a poder entender este pedido. Y también va a ser, como dije, es un instante punta-pi inicial para otras iniciativas que se puedan dar acá en Villa.